Chicos, bienvenidos a un nuevo video en donde conoceremos 30 curiosidades del capítulo Megalich Episodio número 10 cronológicamente de esta cuarta temporada de Miraculous Ladybug Así que si quieres enterarte de todo quédate hasta el final de este video Pero antes recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que yo suba un nuevo video de tu serie favorita Así que dicho todo esto, vamos a comenzar Esto lo deben saber Yo amo a los unicornios Este es el quinto capítulo de Miraculous en el que salen miles de akumas Los otros fueron Orígenes con Corazón de Piedra, Catalizadora, Mayura, Día de los Héroes, Ladybug de la temporada 3 y Megalich Este es otro de los episodios en donde Marinette no está en la primera escena del episodio Sino que la presente es Milen Este es el séptimo episodio que lleva el nombre de un sentimonstruo Otros fueron Festín, Ladybug, Reflectot, Yieldtrip, Optigami, Sentibubbler y Megalich Milen es la séptima heroína en no ser mencionada su nombre durante el episodio Es decir, ni ella ni nadie le hace mención Esto ya sucedió con el maestro Fu con el Miraculous de Pavo Real en Festín y con el de la Tortuga en Miracle Queen También pasó con las fusiones de Miraculous en el capítulo de Cazadora de Kwamis También Cat Noir con el Miraculous de la Serpiente en Miracle Queen y recientemente Ladybug fusionada con el Miraculous de la Abeja Y aclaro, por supuesto que conocemos su nombre, sin embargo en el capítulo nunca se menciona el nombre de la nueva heroína En este capítulo Milen se convierte en Polimaus, sin embargo a pesar de ser la nueva portadora En este capítulo no se menciona su nombre de super heroína En este episodio somos testigos de que Iván llama a Milen ratoncita Lo cual resulta bastante irónico pues más tarde Milen usaría el Miraculous justamente del ratón Así que esto fue un mini spoiler de inicio También se revela que Milen llama a Iván osito Lo cual es curioso porque esto no hace referencia a su próximo Miraculous Ya que como sabemos Iván usará el Miraculous del toro y no de un oso Pero bueno, todo puede pasar En este capítulo el alcalde Bourjois hace mención a un programa de basura espacial Esto claramente es una referencia al episodio de inverso de la temporada 2 El proyecto oxígeno o filtro de oxígeno fue una colaboración entre el ayuntamiento de París Gabriel Agres y la marca Tsurugi Esto resulta curioso pues hemos visto que al parecer la marca Tsurugi es en realidad una marca de tecnología avanzada Además aquí muchos se han confundido que el contrato de Gabriel y Tomoe era este Sin embargo personalmente no creo que se tratase de esto sino de otro contrato Es algo curioso pues en este episodio no vemos la transformación de Ladybug pero sí la de Katnoy Lo cual es extraño ya que siempre es al revés ¿Acaso es el día opuesto? Hoy es el día opuesto Este es el cuarto episodio donde hay muchos portadores de Miraculous en un mismo episodio Otros han sido día de los héroes Miracular, Catalizadora y Megalich Se nos revela que los pines y colgantes de Milen sirven para ayudarla a superar muchos de sus miedos También se nos muestra que hace un ritual especial antes de cualquier evento En este caso la protesta contra la deforestación Con esto podemos decir que Milen de algún modo u otro es creyente de este tipo de rituales o culturas También lo hemos visto en el capítulo de pandillas de secretos cuando entrega las pulseras a sus amigas Para que cada una revele un secreto Básicamente esto es para reforzar la amistad Esta es la segunda vez que el amuleto encantado es detenido La primera vez fue en el capítulo de Oblivio y claramente la segunda en Megalich Algo super extraño es como Mini Maledictador entró a la oreja de Katnoy Es super extraño pues vemos que el disfraz de Katnoy tiene dos orejas de gato más las orejas reales Entonces tendría cuatro orejas o que rayos pasó aquí La pregunta es ¿Cómo se metió a la oreja de Edrien? O sea la oreja de Katnoy es parte del disfraz y no es su oreja real ¿Entienden? ¿Acaso esto será un error? Esta es la tercera vez que un objeto akumatizado es destruido por alguien más que no es Ladybug ni Katnoy El primero ocurrió con el cocodrilo de Jagged Fang en el episodio de Lies Y la otra también ocurrió en la cuarta temporada en el capítulo de Furious Fu con Marion Esta es la segunda vez que un cua me asusta a su portador al conocerlo La primera vez ocurrió con Marinette en el episodio de orígenes Ladybug y Katnoy Esta es la segunda vez que un portador rechaza el querer un Miraculous antes de que se le entregue Ladybug La primera fue Zoe en el episodio de Queen Banana Esta es la tercera vez que otra persona que no sea Ladybug usa el amuleto encantado en lugar de ella Los otros episodios donde ha sucedido es en el episodio de Queen Wasp e Inverso Sabemos que Gabriel le miente a Edrien en muchas cosas Pero esta es la primera vez que Gabriel miente a Edrien y que Edrien se da cuenta o lo descubre Ya que Edrien pensaba que estaba grabando para un perfume, pero no fue así El final del episodio Megalich dejó a muchos con dudas Porque Gabriel se toca el anillo de esta manera Muchos han revivido la teoría de que Edrien es un sentimonstruo por esto Sin embargo la verdad es que podría ser que no signifique nada y sea mucho más simple de lo que pensamos Sabemos que Gabriel siempre ha tenido las manos atrás en cada momento Y no es la primera vez que toca el anillo así Esto simplemente podría ser una costumbre porque está molesto o que tiene un tic cuando pasa por este tipo de situaciones Sin embargo la verdad es que si es un poco extraño el por qué le hacen énfasis La verdad es que podría significar nada o podría significar mucho Así que la respuesta la tienes tú ¿Qué opinas de esto? Déjalo acá abajo en los comentarios ¿Milen tiene un kawatama? Es importante explicar esta duda y la verdad es que no No es un kawatama Muchos nos dimos cuenta de que su collar cuando se coloca al Miraculous del ratón Es muy similar al kawatama de Tiki que le dio a Marinette en el capítulo de Befana Y por esto han surgido miles de teorías sobre Milen y los portadores Y la verdad es que no Lo que porta Milen es un magatama Sí, se asemeja mucho al kawatama pero la verdad es que son diferentes Uno es mágico y otro solo es un collar que fue comprado en alguna tienda En fin, solo había que aclarar esta duda Este proyecto Oxygen no se había planeado desde hace 6 meses atrás Milen e Iván trataban de buscar ayuda respecto a lo mismo Pero nadie les hacía caso Ni siquiera a Edrin que siempre presta atención a todos sus compañeros La emblemática pose heroica la volvemos a ver en este episodio La única diferencia es que algunos portadores no están y otros fueron reemplazados Tal es el caso de Vesperia que tomó el lugar de Chloe como Queen Bee Además de la ausencia de Alia la cual no se encuentra transformada en Rena Rouge Porque fue afectada por Megalich Sin embargo, aún así son demasiado similares Esta es la segunda vez que vemos a Vesperia en acción y en batalla La primera vez la vimos en el capítulo de Queen Banana Y esta vez estuvo de regreso para combatir junto con Ladybug y más portadores Veremos a otro villano que no tiene aspecto humanoide Es tipo animal como lo hemos visto en el capítulo de Festín y la mariposa del día de los héroes De igual forma los tres son gigantes y con un tono morado Esta es la segunda vez que vemos a Ladybug dentro de una esfera para un nuevo combate La primera vez fue en el capítulo de Miracle Queen en la esfera de agua Y aquí en Megalich una esfera de protección Esta es otra de las ocasiones en que Ladybug atrapa miles de akumas en su yo-yo en un solo episodio Pues ya la hemos visto en otros capítulos como por ejemplo Catalizadora Día de los Héroes Lo curioso de todo esto es que Polymouse aparece en el episodio 10 Es decir, un episodio después de Gabriel Agreste y uno antes de Guild Trip Curiosamente hay tres nuevas heroínas en tres episodios seguidos Polymouse en Megalich episodio 10 Pigela en Guild Trip episodio 11 Y Tigresa Púrpura en Crocodile episodio 12 Lo cual resulta bastante curioso tener tres heroínas en tres episodios seguidos Pero bueno chicos, hemos llegado al final de este video Si te gustó no olvides darle like Y comenta qué opinas de todas estas curiosidades, ¿ya las habías notado? Y algo súper importante, recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho Y activar las notificaciones para que YouTube te notifique cada que yo suba un nuevo video de tu serie favorita Miraculous Ladybug Y también seguirme en mis redes sociales Sin más que decir chicos, yo soy Kirisection y nos vemos hasta el próximo video ¡Adiós! Mola hora de huir Mola hora de huir